Nos encontramos en el condominio Paseo Las Catalinas. Propiedad reposeída, primer piso de HUD. Vamos a accesarlo, es el primer piso, apartamentito de esquina. No hay que subir ni bajar escaleras. Salimos y aquí tenemos área verde, área para respirar. Vamos a entrar a la propiedad. Tenemos aquí, que es el apartamento 904. El apartamento se ve muy bien, piso y paredes se ve muy bien. Este es el área de sala, comedor. Y tiene su balconcito en el primer piso. Accesamos aquí, vamos hacia el área de la cocina, en la cual también tiene laundry. Área de laundry, cocina, tiene nevera. Tiene estufa. Esto si está bueno, se queda en el apartamento. Vamos a verificar los gabinetes. Se ve muy bien. Muy bien. Vamos aquí a la primera habitación. Cómoda. Tiene un ámbito de aire de pared. Tiene rejas integradas. Vamos aquí a la segunda habitación. También tiene unidad de aire de pared. Clóset en espejo, rejas integradas, screens. Ahora vamos a la tercera habitación, lo cual es el master room. Este master room... Tiene ventana hacia atrás. Clóset en espejo. Tiene baño. Con dos puertas. Un poquito de cariño, pero no está tan mal. El apartamento básicamente está bien. Salimos del master room y siempre será el baño del master room. Y aquí estamos ahora en el otro baño. Tiene tres cuartos. Un baño y medio. Un mini lavamano. Créanme. Mire. Mini lavabo. Mire mi mano. Y mire el lavamano. Tres cuartos. Un baño y medio. Sala. Comedor. Cocina. Sí les puedo indicar que el apartamento se ve muy bien. Y está para la parte de atrás del condominio. Aquí tengo básicamente una terracita. Salgo para acá. Tengo área verde. Y tengo balcón. Que es esta propiedad que está aquí. Y este es el balcón. Aquí tenemos un visual del complejo. Vamos a cerrar la puerta del cuarto. De aquí del apartamento. Para poder entonces mostrar un visual del complejo. Disculpo por lo que vean. Lo uso o por lo que sea. Es que necesito las dos manos. Perdón. Un momentito. Ya cerramos. Salimos de la propiedad. Así se ven los condominios de frente Aquí vamos a ver ahora una vista del condominio nuestro Que es este que está aquí Y el apartamento sería en el primer piso en la esquina atrás Edificio 9 Así se ve el complejo, se ve muy bien Tiene parking aquí, mira, casi frente al condominio, 904 Aquí estamos saliendo del complejo Aquí tiene un área de administración Y los buzones que están justo al lado de la oficina de administración Buzones Oficina de administración Salida del complejo Al salir del complejo Voy a aprovechar ese vehículo que va saliendo por ahí Para ver si puedo salir Rápidamente, cosa que duro un poco Ya que no tengo acceso al portón de entrada Es un complejo Vi por ahí que tiene estacionamiento para visitas Miradlo aquí No vi guardia de seguridad Así que entiendo que lo tienen en las noches Pero tiene parking para visitantes Dentro del proyecto Aquí estamos llegando a la salida del complejo El cual se accesa entrando específicamente Por detrás del Wendy's que queda en la DG2 Tan pronto entro por el Wendy's Sigo directito todo el tiempo Y llego aquí al complejo Y estamos aquí en la entrada del condominio Lamentablemente el cliente ya se fue El portón encerró Ahora tenemos que esperar para poder salir O entrar cuando alguien abra el portón Nos encontramos aquí Paseo Las Catalinas Se ve muy bien el cumpleo